Ya tengan un muy buen día chicos, recuerden que papá y yo tenemos una reunión con el director ¿Vieron eso? Adel tiene otro hermano, pero no se parecen nada a ellos Yo tampoco vi a su mamá embarazada Mi sueño es ser una gran cantante y el mío es ser una gran pintora ¿Pero cómo se supone que van a lograrlo? Si su mamá sigue robando niños, es imposible que puedan ser famosas Bueno, sí serán famosas, pero las noticias por ladronas Entonces es cierto Disculpe señor director, ¿a qué se refiere? Es que todos en el colegio, bueno un rumor del colegio Menciona de que ustedes tienen un nuevo hijo, pero jamás te vimos embarazada Jessy, tienes que darnos una explicación Un momento, yo no tengo que darle explicaciones a nadie de un niño Y además si yo estaba embarazada o no estaba embarazada, eso ni siquiera es problema de usted señor director Pensé que me estaba citando porque era algo importante acerca de mis hijos Es que usted debe entender que la reputación de nuestro colegio es muy importante Además ese niño es de otro color, no se parece ni siquiera a ustedes ¿Y de paso son racistas? ¿Qué les pasa señor director? Este hijo es el bebé de mi mejor amiga, mi alcado y lo estoy cuidando por un tiempo Y eso no es problema de nadie Le voy a pedir por favor que la próxima vez que usted me cite aquí en la dirección Sea para hablar algo de mis hijos y no para estar aclarándole chismes a nadie Hay que ver que si son bien abusadores en este colegio Ese niño no se parece a ustedes Oh, tu mamá se lo robó Pero de qué estás hablando Mi mamá no se ha robado a ningún niño Entonces debe ser que tu mamá tiene un amante Y por eso tiene un niño de otro color Tu mamá tiene otra familia Me imagino que ese trapo que llevas en la cabeza no te deja pensar ¿O es que acaso los viejos te chuparon toda la sangre y te dejaron sin cerebro? Te voy a excusar con el director Tranquilo, tranquilo No puedo creer que nos hayan llamado del colegio solo para decirnos esto del bebé ¿Qué le pasa a esa gente? Yo sinceramente George no entiendo cómo pueden ser tan metiches Y además ¿qué quieren que haga? Que deje al bebé botado aquí en el metro O que lo deje botado en cualquier otra parte Solo para que no se burlen porque ese otro color diferente al de nosotros está mal George Yo no lo voy a abandonar Yo confío en que Paula va a regresar Y ella misma va a cuidar a su bebé No es por chisme pero ¿No te diste cuenta que aquella pareja que está allá Tienen ese bebé que no se parece a ellos? ¿Será que se lo robaron o se lo quitaron a alguien? Tú eres la seguridad de este tren Tienes que estar pendiente de esas cosas Oye tienes razón Desde hace rato los estaba viendo Y no se parecen en nada a ese bebé Voy a ver que están tramando Ciudadanos por favor buenas tardes ¿Pueden por favor facilitarme los papeles de ese bebé? Disculpe los papeles pero ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo de malo? Es solo una rutina ¿Tienen los papeles? Si no los tiene tendrá que acompañarme a la comandancia Ay George Paula no me dejó los papeles del bebé ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé yo que voy a saber Vamos entonces a la policía y les explicamos el caso Su mamá es una ladrona Robó a un niño ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando las cosas que hace su familia? ¿Quién no va a favor? Deberían irse niños Eso es mentira Mi mamá no robó a nadie Déjame niña Déjame ¿Qué le estás haciendo a mis hermanos? Niña me asustaste Nada que ya todos sabemos que tu mamá robó a un niño Y queremos que se la devuelva a su verdadera madre Déjame ver si entendí bien ¿Me estás diciendo que no tienes los papeles de este bebé? Entonces no eres su madre ¿Dónde está su mamá? Señora policía le estoy explicando que su mamá es mi mejor amiga Ella dio la luz aquí en el hospital de Avatar World Pueden preguntarle a la doctora Yo soy su amiga Simplemente que ella vino y se fue y me dejó a su bebé Y de ser cierto eso ¿Por qué usted no vino a denunciar lo sucedido? Porque es muy extraño de que usted ande por la calle súper normal con este bebé Sin que usted sea la verdadera madre Señora Jessie Así usted estará detenida hasta que se solucione todo este lío ¿Cómo la van a dejar en la cárcel? ¿Qué les pasa? ¿Cómo voy a hacer yo con los cinco niños? ¿Y además qué querían? ¿Que la dejara en un pote de basura? ¿En un autobús? ¿En la carretera? ¡Ah! ¿Qué demonios les pasa? Ella lo que hizo fue cuidar al bebé y ayudar a su amiga Pues lo que ella debió haber hecho fue venir a la policía y denunciarla De lo contrario, ella estará detenida hasta que yo solucione este problema, señor George Así que le pido que se retire Vaya, 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 vaya Pero mira la sucia que tenemos aquí Si es mi enemiga ¿Qué fallos haces aquí? ¿Cómo se les ocurre meterme con esta loca? No, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí Ah, es que tú eres la que viene por robo de un niño Eres tú Y dime, ¿ahora tengo un sobrino adoptado? Por Dios, ¿no te sobraba con todos los niños que ya tenías? ¿Tendría que ir cuando salga de aquí también hacerle daño a él? Aquí me vas a pagar toda la que me has hecho Tengo muchísimos contactos y me van a ayudar a hacerte la vida imposible Paula, Paula, tienes que regresarte Metieron a Jessie presa por tu culpa ¡Vuelve ya! ¿Qué? No puede ser, pero... Josh, yo no pienso regresar No quiero regresar ¿Cómo que no vas a regresar? Te has vuelto loca Jessie lo único Lo único que hizo fue ayudarte a ti Que te comportaste como una sinvergüenza Que dejaste a tu niño botado Así que vuelve ahora mismo Lo siento, lo siento tanto, Josh Pero... Como podrás entender, ya yo me fui y no pienso regresar Así que se pueden quedar con Rodrigo y... Y pueden hacer lo que quieran y no me llames más Voy a cambiar mi número de teléfono Listo No se te ocurra colgar... Uy, esta me colgó ¿Ahora qué hago? Ahorita tenemos que hablar con mamá Mamá no se puede quedar con Rodrigo Esto nos ha traído muchos problemas Yo no sé por qué mamá se ofreció a cuidarlo Si mi mamá está tan cansada con nosotros Tenemos que hablar ahorita mismo con ella Es más, le voy a decir al director que nos preste su teléfono Y las dos le vamos a decir que le devuelva a Rodrigo a su mamá Suegra, suegra, disculpe que la haya llamado Pero la otra suegra no contesta y... Bueno, en fin, es que tenemos un grave problema Ay, pero tranquilo, Josh Dime qué te acontece ¿Por qué estás tan nervioso? Dime rápido que me tienes asustada Jessy está presa Resulta que lo que hizo fue tratar de ayudar a su mejor amiga Pero su mejor amiga le dejó su hijo y la llamé Pero me dijo que no iba a volver y que iba a cambiar de teléfono Y me colgó, pero ya estoy desesperado, no sé qué hacer Ay, Dios mío Déjame ver qué puedo resolver Yo tengo unos amigos policías Vamos a ver si me dicen cómo podemos ayudarla No, 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 no Lo que yo necesito es que usted se encargue de sus nietos Mientras yo trato de resolver todo este problema Pero, ¿y qué pasó con el niño? Ese es el problema Eso es lo peor Al pobre niño lo han llevado Lo llevaron a un orfanato Y usted sabe, usted sabe muy bien que ahí no cuidan muy bien a los niños Los maltratan Así que por favor le pido No le diga nada a los niños Ni a Luke, ni a Mia, ni a Adele, ni a ninguna Tranquilo cariño, no te preocupes Llevo más de dos semanas tratando de comunicarme con ella y nada Abuelita, ¿qué haces aquí? ¿Por dónde está mi mamá y dónde está mi papá? Ay cariño, es que tu mamá está presa No sabes las ganas que decía de tenerte de frente Para decirte tus cuatro cosas Ojalá mi hermano y los tontos de tus hijos te dejen sola Así como estoy yo Pero, ¿cómo es posible abuelita? Porque mi mamá está presa ¿Qué pasó? Te aseguro todo es por ese niño Le dije a mamá que ya no quería que lo tuviera Todos se están metiendo con nosotros en el colegio por culpa de Rodrigo Llevo más de dos semanas tratando de comunicarme con ella y nada ¿Puedes creer que Paula le dejó tu hijo? A Jessy lo abandonó Y justo cuando... Entiendo cariño ¿Pero qué querías que tu mamá hiciera? ¿Que de cara a ese bebé pobre abandonado en la calle y que se mojara Y que ni Dios quiera ese niño se hubiese muerto? Tu mamá hizo lo que tenía que hacer Es más, llama a tus hermanos que ya nos vamos ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo que dejó a mi hijo? Yo estaba en un viaje de trabajo ¿Por qué hizo eso? Y lo peor es que Jessy está presa por culpa de esa tonta Pero tú puedes ir, tú puedes ayudarla Tú puedes decir que eres el padre Claro amigo, yo lo haré Oigan chicos, es cierto que su mamá está presa Porque se robó a un niño No puede ser que exista gente como ustedes Son de lo peor Mi mamá no hizo nada Mi mamá es buena No, no lo es Tu mamá es mala Muy mala Jessy es inocente Señor oficial Deben dejarla salir de la cárcel Deben devolverme a mi hijo también ¿Cómo es posible que lo haya metido en un orfanato? Por Dios Señor Ewan Todo esto fue malentendido Le pedimos disculpas Y esperamos que no vuelva a suceder Lo que hicieron estuvo muy mal Pero ¿Dónde está el bebé? ¿Qué hicieron con él? El papá apareció y fue quien nos dio toda la explicación de lo que sucedió Ya seguros sociales les está devolviendo el nuevo bebé Amor, amor, ya por fin esto se solucionó Amor, ¿Cómo te sientes? Yo un poco mejor Puedes creer que me encontré a la tonta de tu hermana Pero luego te cuento qué fue lo que pasó Necesito ver a mis hijos Chicos, gracias a Dios Todo esto se solucionó Pero estuvo muy mal hecho de la policía Y de Paula meterme en todo en este lío ¿Y ustedes qué hubiesen hecho? ¿Hubiesen ayudado a ese bebé? ¿O lo hubiesen dejado botado en la calle? Yo sé que a ustedes como yo lo hubiese ayudado Así que no me arrepiento de haber ayudado a ese bebé Siempre que podamos ayudar a alguien Tenemos que hacerlo Mañana entregaremos los premios restantes Y si a ti te gustaría ganarte algún premio o algún pack Déjalo acá abajo en los comentarios Porque yo necesito ver a mis hijos Recuerda, mañana entregaremos los premios que les prometí Los quiero chicos Cambia y fuera